Según informaron testigos a medios de televisivos estatales, el día domingo se produjo una explosión en un gasoducto que se extiende desde Egipto a Israel. El gasoducto, que también suministra gas a Jordania, ha sido objeto de ataques por lo menos en 12 oportunidades, desde que el presidente de Egipto, Zmin Búbarak, fue derrocado en el 2011. Luego de la explosión, el bombeo fue detenido mientras las fuerzas de seguridad y las dos estaciones de bomberos arribaban a la zona. La última explosión tuvo lugar en la ciudad Masaed, al oeste de la ciudad costera mediterránea de Lares. Cabe destacar que tras la caída de Mubarak, la seguridad en el Sinaí se ha debilitado al igual que la presencia policial. En el mes de noviembre, Egipto anunció que reforzaría la medida de seguridad a lo largo de la tubería, mediante la instalación de dispositivos de alarma y reclutando patrullas de seguridad para controlar la zona.